hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con el equipo force india porque se ha confirmado la alineación de jóvenes pilotos para force india en los test post gran premio españa porque como sabemos el equipo indio ha anunciado a sus pilotos para las pruebas post gran premio españa que se van a celebrar después de este evento y bueno los pilotos es que van a estar al mando del dj m 11 del equipo force india serán nico nicolás latifi y nikita macepin bueno nicolás la fiti estará en el primer día y en el segundo estará nikita macepin y bueno y como sabemos nikita macepin se encargó de estrenar el bj m 11 en el circuito de montmeló y volverá a subirse al auto unos meses después de su primera toma de contacto y bueno y el piloto canadiense nicolás la latifi participará en varias sesiones de entrenamiento libre del de viernes empezando por el gran premio canadá pero se quedó con la miel en los labios de subirse al monoplaza los test de pretemporada en las cuales no había podido participar por motivos de salud y bueno y estos días también se llevarán a cabo pruebas de neumáticos por parte de la italiana pirelli proveedora oficial de los neumáticos de la fórmula 1 y force india participarán estos test de goma con un segundo auto que durante el primer día tendrá como piloto a al pil que tendrá como piloto a la joven promesa mercedes jorge rossel y bueno latifi continuará el trabajo desarrollo con la marca milanesa durante la segunda jornada y bueno eso es lo que quería contarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao